Música Y nosotros nos íbamos a la masa de rumbo Bueno, pero, ¿cuándo pasó esto? A la... Ahí tenés, las tres menús bien Hubieron un accidente de auto ¿Ven? No, había un camión ¿Pero con qué? En la vereda se fue caminando Venía en la moto Venía en la moto Perfecto Venía con casco Yo sí En la casa de Valeria se quedó a dormir Entonces, ¿qué pasó? Vino la ambulancia Se cayó en la moto Se quedó tirada en el piso Se levantó Yo sí Él no Se quedó tirada en el piso ¿No va a enciende? No Se levantó y me empezó a buscar ¿Qué pasó? Él no tenía ¿Por qué? 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 Y se quedaron al cine quieto Nos llevaron al cine quieto Y entonces Me sacaron estas placas A mí me bajan Me ponen al lado Porque le estaba preguntando por mí Entra otro herido Entonces, ¿qué hacen? Chicos, váyanse Si se sienten bien, váyanse Él, como es así de loquito Se levantó y se iba Pero, ¿qué pasa? Junto pasa el radiólogo Que no sé de dónde lo conoce Porque él conoce tanta gente Lo conoce el radiólogo Y dice ¿Qué te pasa en la cara? Y teníamos la orden para las platas La tengo en la cara Y le hizo las platas Conoce las platas Y me dejó Se las vieron a un médico ¿Qué pasó? Yo conmigo la moto ¿Y Candela? Candela está en la pasta de Vale ¿Y la moto? ¿Y la moto? ¿Qué? ¿No pueden atender? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo solo? Yo solo Le estaba arriba de la moto ¿Y cómo? ¡Vos conmigo! Sentate que me duele toda la espalda Y no me va a mover ¿A qué hora fue? A la mañana ¿Y Candela? Esté en la casa de Vale ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Se golpeó? No, Candela no le pasó nada Porque íbamos nosotros solos ¿Y vos? ¿Qué le pasó? Me duele el hombro La espalda El cuello ¿Pero qué pasó? ¿Vos la chocamos? ¿Qué pasó? Sí Como una rueda de un camión Que había en la zanja ¡Vos! Tirate para atrás Tirate para atrás ¿Qué pasó? Verona Ay, no ¿Y vos? ¿Y Candela? No, Candela está en la casa de Vale ¿Para dónde chocamos? En la red de mordar ¿Y qué pasó, bolada? ¿Volé? ¿Qué pasó? Sí, loco ¿Vos también? ¿Y Candela? ¿Dónde está en la casa de Valeria? ¿Qué le pasó? Nada Se quedó a dormir ahí Nosotros nos íbamos a otro lado ¿Por dónde? Allá está se dormindo ¿Para qué? Diga, ¿qué? No, vos me duele la mano ¿Qué? ¿Qué me hicieron volar? Nada Nada, acá recién entramos ¿Recién entramos? ¿Y esto? No, eso no ¿Eso es el cómico de internet? ¿Qué? ¿Chocó me estoy tranquilo? ¿En dónde? No, nada ¿De dónde te estoy tranquilo? ¿Y la lena? No ¡La lena, moro! La lena está en la casa de Valeria Es una lástima que no hay gente de ir El pinoquito acá Porque a este pibes Lo que hay que hacer Es una tomografía computada ¿Y pero si a la pinocheta le dieron el alto Sin mirarle las placas siquiera? ¿Pero lo vio un médico? Y supuestamente Sí, si a mí me vieron ¿Qué pasó? No sé A mí me separaron Porque yo no estoy al lado Te digo porque como Te digo como esta cosa Nosotros no tenemos para hacer tomografía Con cuidado ¿Qué pasó luego? De hecho Y él tuvo Y que nos matiste ¿Pero vos me podés mirar las placas? Sí, te veo las placas Pero hay que hacerle una tomografía computada Porque si él no se acuerda lo que le falló ¿Qué pasó? ¿Pero para pedir una tomografía computada? Perdón, 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 perdón Quiero saber qué pasó ¿Qué pasó con la moto? ¿Y también? Ahora dame la gran platita Esa es un de él ¿Qué pasó? ¡Locate con la moto! La moto en la comisaría Ahí está Pero aquí estás Pero aquí estás de él No tiene la estructura Pero hay que hacer una tomografía computada Que se siente ahí el muchacho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Gracias por ver el video.